Este es el legado que dejo, este es el legado que ya dejan las estrellas Para que tú veas que yo soy como Pompeya Porque escucharon mis gritos y ahora estudian mis huellas Eso es lo que siempre ellos hicieron Para que tú veas que yo vuelvo con mi bro Para que veas como los dos el legado que dejó El elefante siempre vuelve al lugar donde nació Dentro de la rima es el legado que yo he dejado en esta liga Porque cuando de aquí 40 años hablen de la competición La gente dirá yo me acuerdo de Blon Y eso es así, y eso es así, siempre resisten Se acuerdan de Blon, también se acuerdan de Mister Se acuerdan de lo que esto todo grande hicieron Se acuerdan de los que están y también de los que se fueron De los que se fueron También se acuerdan de un cuñado que venía por dinero